que tal gente que tal chavos estamos en esta ocasión con chuchu charles la verdad vamos a seguir con esta historia ya casi vamos a terminar lo que queríamos hacerlo a venir a partir de la madre al carro y hoy tengo algo muy motivado para hacer porque porque yo me tenía bien mentalizado y dije no mames vamos por los últimos tres huevos y deja huevo yo no quisiera tener tres huevos yo sí cabrón los de carlos este valdrán como 250 ahorita huevos blanquillos vamos por los últimos huevos y vamos a ir por el primer hito que está aquí a la vuelta literalmente aquí ah no para ser los puntos huevitos ya por ahí vamos por esta misión que no me había dado cuenta que había una misión más que pedo ya ni modo los otros dos están allá juntitos así que vamos la sensibilidad está bien curiosita ah ya lo vi creo que está por allá venimos hoy a trabajar no andar perdiendo el tiempo ah pendejo qué pedo espérate 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 vuelve no te vayas sin mí tú eres mi todo eso es dejar un amor a media sabes corre cabrón en lo que va avanzando nada no nos voy a configurar ah cabrón pues si está bien alta vámonos ya creo que se siente mejor me estiro tantito ustedes sabían gente que este que no sé si les ha pasado ahorita por ejemplo que ando más metido en la universidad y ando más o menos como que dando principio de uno de una cosa con la otra y con la otra o sea mi vida personal lo que es la universidad y lo que es este el canal y le ando dando su tiempo debido a cada cosa no y me quedé pensando que vamos a en una situación que recientemente había visto en una noticia no les ha pasado alguna vez en alguna situación en algún evento que fuera no sé en un camión o en este o en su coche o en la pinche calle yo que soy humilde pues voy caminando y entonces este no les ha pasado que hay personas que les vale madre le vale madre la vida de los demás sienten que son los únicos que sienten que son las meras chingonerías y lo son pero yo pienso que a su manera a su forma de ser no tienen que ser culeros para ser chingones no ustedes son chingones por quienes son por lo que son y por lo que pueden hacer no no por ser culeros y entonces este pasado una situación de que luego por ejemplo este tú ibas yo iba en un camión no del exencio y había nada más de repente chuleta no nos hemos visto pero hoy que estabas vendí estaba viniendo a ayudarme tengo que pedirte un favor hace falta reemplazar los interruptores en la parte lateral del paro te atacó hace poco así que no puedo hacerlo por mi cuenta como que te atacó preciosura le vamos a partir la madre todos ahora como no me deja salir por el otro lado y entonces ese día que iba en el excelsior camión no me causó mucha gracia pero primero me sacó un pedote no que éste es rápido parece que de repente se escuchó si han escuchado cuando algún automóvil alguna bicicleta alguna moto hace un frenón de su puta madre no que no pues así se escuchó este ah cabrón ah primero les termino de relatar a ver primero me meto tantito a la casa con la chuleta este que lo que pasaba es que en que cierta situación se escuchó así el puto frenón iba en el camión no y yo dije ah que pedo me saqué los audífonos yo ando luego con cascos y este me quedé pensando que pasó veo por la ventana del camión y se ve a un cabrón que dio como que una por ahora sí una vuelta muy extraña no yo dije hijo de puta no o sea tienen la culpa del por qué frenó tan culero el puto camión y me doy este tiempo y nada más escucha un no de un puto este pitilofate del camión en el que iba porque quería que se hicieran a un lado cuando vamos pasando me doy cuenta que el cabrón quería rebasar a otro coche de enfrente y dije ah que pedo veo el coche de enfrente y una pinche anciana y dije hija de puta no 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 tengo nada en contra de las mujeres mayores no tengo nada en contra son unas personas divinas no son mujeres luchonas guerreras del tiempo de antes del 2000 o sea son mujeres que vivieron la vida fuerte no pero hay señoras que son unas hijas de la chica porque no es la primera vez que pasa esa fue la vez y ese día sí dije hija de su pinche madre no casi nos accidentamos y con un camión de pasajeros y esta cabrona por no querer dejar pasar pues obviamente da el pitido y la señora ay perdón no pero otro día pasó igual en el mismo puto camión este íbamos ya de regreso hacia la hacia una terminal no y se queda bien detenido el puto camión y tú dices ah que pedo y ya volteo ese día la primera estaba este pues de pie en ese ya estaba sentado y volteo y hago así no y me quedo bien pensativo y digo ahora qué pedo y veo por la ventana pues había una camioneta atravesada y dije hijo de su puta madre no deja pasar yo siempre este puteo diciendo que es un güey o sea es un vato diciendo ah hijo de puta no o sea deja pasar mamón y pues el excelsior empezaba a pitar no hacía caso y justito junto de en ese lado de la calle de donde estaban los negocios este había una de pues una de mecánicos no entonces este los cabrones pues son bien al bandera no son educados y entonces este le empezaron a aventar la madre diciéndole ah muévase no no mames quiere pasar el camión hágase a un puto lado no y dije ah qué pedo y ya se retrocede la puta camioneta y me dice otra señora güey otra pinche vieja y dije ah puta madre o sea no mames porque las señoras son tan tercas cuando van en el puta este coche güey son terquísimas no sé por qué pero me causa demasiada gracia porque yo siempre le tengo represiva a los güeyes no porque pues obviamente somos unos animales para hacer las cosas y digo pues a lo mejor no quiere quitarse porque todo está mano maniobrando algo es una señora que no quería pasar deje o educación la mayor parte de las señoras son muy lindas yo en donde trabajo siempre me ando topando con señoras que vienen a comprar y son unas personas muy gentiles muy amables pero hay señoras que se son unas hijas de la chingada la neta y eso me vino a lo de la noticia ahora sí vamos a continuar con lo del minijuego este ese no ese no y este sí no ah no era este ok ah sencillísimo no crees ah qué pedo ahí está ya está funcionando mi vida vamos por la chatarra no y ya empezamos con los de los huevos con los de los blanquillos vaya ahí está el faro de efectivamente aumentará la probabilidad de que nos vayan aquí está la chatarra que te prometí gracias mi vida no entonces este lo que les estaba diciendo no este eso lo que les conté viene arraigado y no lo iba a contar yo algún día tenía pensado contarlo en un monólogo ya había hecho uno y quería pensarlo para otro lo cuento aquí porque luego a veces en los gameplays no tengo nada que contar y entonces en el teléfono viendo vídeos y eso para enterarme de las noticias del día siempre ando intentando leer siempre ando intentando ver nuevas cosas nuevo contenido y luego me doy cuenta de que en un vídeo mencionaba sobre un cabrón que iba caminando en media calle y le estaban pita y pita los carros porque querían que se hiciera un puto lado no mames se estorba un chingo y entonces este me recordó a eso y dije a huevo tengo que contar en el en el vídeo no entonces este cabrón eres una belleza pitido tal vez no es seguro cabrón a lo mejor son adornos uno tiene blanquillos de adorno güey yo no me comí unos blanquillos en 5 semanas se echaron a perder y ahí estaban como exhibición nunca los tiramos para evitar esto necesitamos que estiramos a todos los 3 y los usamos para batir a charles a los uno de los huevos está en el mino norte ah eso me suena a que hay que dar toda la puta vuelta ¿dónde? ¡ah! ¡uy! 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 ¡cobre! ¡pendejo! ¡ah! estoy dando control me tensa a pensar que no lo veo güey si voy así jugando normal y nada más de repente suena el puto pitido pues me la espero ¿no? digo ¡ah! ahí está el pendejo pero cuando no tengo cuenta que estoy haciendo y el puto hijo de puta suena ¡ay! cuando el hijo de la chingada nada más de repente suena duro los putos cascos tensan el sonido de madres ¡ay! ¿quien es pendejo? ¡ah! ¿tienes otro? ¿quieres otro regalo? ¡ah! ¿tienes otro? ¿quieres otro bombón? ¡ah! ¿tienes otro? ¡que pedo! ¡ah! ¿quieres otro? ¿quieres una explosión de amor? ¡ah! ¿tienes pendejo? espérate, espérate, espérate ya, escucho güey ya, checar a su madre ¿no te han enseñado educación pendejo? ¡no! a huevos, huevos más veloces así suena el camión en el que voy cuando voy a la universidad ¡claro! ¡no, huevos! entonces ya terminándoles de contar lo que pasa de este güey iba caminando en medio de la calle ¡ah! sí, son mis transiciones muy perronas iba en medio de la calle caminando este, estaba pitándole los putos camiones y estos cabrón este cabrón no hacía caza o sea, por sus huevos estaba caminando despacio para castrar, yo creo nadie hace esa pendejada nada más porque porque tenga alguna razón por detrás más que estar de puto castroso ¿no? y entonces pues yo dije ¡qué mal pedo! ¿no? y cuando vienen dos güeyes y madres le dan un pinche este coscorrón al hijo de la chingada lo empujan y el otro le da un puto zape bien puesto y ya se la están haciendo a la de pedo ¿no? y mientras que los demás están ya empezando a pasar poco a poco ¿no? y yo dije ¡qué bien! porque o sea yo cuando vi el título decía arrollan a persona y yo ¡ay qué pedo! se enojó mucho el cabrón y lo atropelló y quiero que sepan que eso según yo es delito o sea, no puedes atropellar a una persona porque sí aunque está estorbando de madres pero lo de lo que pasó es que llegaron un güeyes llegaron dos y le dieron un empujón y le dieron un zape y ahí quedó entonces no pasó más que lo empujaron y ya quítense la chingada no voy a comer tantito porque tengo que aprovechar el tiempo para comer tengo primero que saber dónde está exactamente estoy como en un atraco es la primera vez que me pongo así en sentido de de sigilo ok ok mi vida ya me viste ven por mí ven por mí cielo ahí está abierto damos la vuelta completa tal vez no a la madre al fin y al cabo creo ¡oh la vida! vieron el brillito ahí está vamos vamos a las profundidades de un infierno ¿cómo? ah creo que ya había estado aquí una vez mira me pongo a jugar un minijuego ¿qué pedo? ahí está ahí está ya esto ya no mames rapidísimo papi yo prefiero salir con permiso a decir pendejo aquí no es espérate espérate ahí está ahí está ahí está ahí está ah perdón es que un moco no la había visto quiero entrar pero no estoy seguro si hacerlo o no ¿qué pedo? habrán dos ah qué bien el güey que se hizo o sea no es como que está muy grande este lugar ah pendejo uy 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 no la mata la mata la mata agarro al pendejo ¿qué estás haciendo ahí pendejo? cochinote dile ahorita no gracias rápido 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 estoy sudando güey ay mi vida ay mi vida ay mi cielo corre 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 por tu vida corre perra corre no corre güey ahí vienen más ay qué pedo vamos 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 corre hacia el destino que nos marca una flecha llamada amor no qué pedo bendita sea adiós pendejos pelaos hijueputas voy a comer por celebración por bendecir este momento estaba sudando estaba sudando ok venimos aquí y venimos por la otra misión que es otro blanquillo venimos por los blanquillos ¿sabes? buenas tardes con permiso espero no les importe que vengo aquí a tomar sus cosas ¿no? parece un culto ¿no? o es una estación de tren si no tienes que confundir pendejadas no te hagas a la mala idea y juega bien ay ahí está afuera ok qué chida hola caballero ¿cómo está usted? tú eres el archivista que mi padre me dijo ¿ah? ¿te eres paul? ¿cómo? aunque estoy desgraciado de ver que decidió estar en la tierra en lugar de volver conmigo no es decir que su ayuda no es tan apreciado pero también podríamos usar su ayuda también si no no escucharon de los otros el mind boss Warren es proteger peligros monster que podría causar la catástrofe mientras nuestro plan es sumon Charles a duel y luchas a la muerte hemos devido una perfecta trap que puede ayudar a derrotar a el que attache estos explosivos a cada de el la bridge ok ya habíamos agarrado un blanquillo tengo duda ah no me falta un blanquillo aquí abajo ok esto es para el final creo me imagino o sea el final más final que hay vamos para atrás para atrás para atrás para atrás yo me imagino que había que agarrar explosivos o algo hay que ir por abajo yo creo ok aquí va otra aquí va otra muy bien caballero otra 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 me imagino que del otro lado había una que me faltaba aquí que pedo en este momento no nos vamos a enfrentar a charo esto yo creo o sea va a ser en el siguiente episodio porque si no se me va a ser muy tarde pero me vale madre bueno al menos no me vale madre este llegar o sea si me importa llegar temprano pero eso es el más alto y el más fuerte y el más fuerte en la isla así que si charles nunca la cruzamos lo podemos le derrotar a la estrella a la estrella estoy de acuerdo váyamolos a Marte estaré en el paso para detenar las asociaciones pero todavía es para ti para suminarlo y lucharlo aquí toma esto es la una vez que piensas que estás preparado lo puedes romper y lucharlo ¿cuántas putas batallas por la vida he hecho cabronito? tú diciendo tus mamadas qué pedo a ver vamos por los últimos dos blanquillos el primero el que estaba hasta la chingada ese va a ser el más fácil así que vamos por el siguiente ah aquí no creo no ese lugar da miedo más cuando está oscuro wey no ves quién te vaya a llegar por atrás o por delante imagínate ver todo no mames cosas asquerosas maldito puerco marrano no es cierto ok ah pendejo que aquí había otra a ese templo hay que ir cuando ya vayamos a terminar la misión me imagino ah soy yo qué peda es más para enfrente ok puto tren más te vale no venir ahorita cabrón nada más me falta hacer esto y ya básicamente ahí estamos me encanta que desde el último video que había visto ya sé más o menos cómo irme hasta la chingada cuando me bajo es por la velocidad del tren es aplicar una ley contraria a la de la física de conservar el momentum pero bueno ok ok 3 slots are carved into the prism, which perfectly fit the eggs When fully loaded, a massive amount of energy is emitted, seemingly drawn from the eggs themselves The mutineers hope this event will lure Charles to a mortal fight as he comes in defense of the eggs Now for the real warning, Charles has the ability to absorb energy from the burst, strengthening and enrich Pues siempre está enojado el pendejo, yo nunca le he visto que lo podamos apasar Entonces, ¿por qué tanta mamada? Tal vez, no es seguro ¿Y eso dónde queda? Ah, gracias, a la chingada otra vez Ah, ok Ando viendo más o menos cómo llegar, porque va a ser un pedo de dar la vuelta Ah, perdón, me coqué ¿Qué pedo? Pues solamente dar toda la vuelta A ver A ver ¿Cómo le hacemos? Es para terminar esto, wey, damame Dijimos que en un solo video vamos a hacer todo y eso vamos a hacer Aquí me aparece el pendejo, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Qué haces? ¿Qué intentas hacer? ¿Comunicarte, verdad, pendejo? ¿No tienes otra forma de hablar? Me faltan... Cuatro pinturas, me parece Pero ya no he visto dónde más haya Piénsame Dame el comer Yo por ti peleo hasta el fin de los tiempos Gracias Ah, cabrón Como que aquí lo conozco A ver, supongo que es para el otro lado Para cuidar Soy una planta versus olvida También recientemente me empezó a causar un chingo de gracia Pensar que empecé a ver la ley en orden Ley en orden, ¿no? Siempre me voy por la parte alta y ya nada más de repente intento llegar por un lado Así, si hay güeyes protegiendo, pues No me como los putos disparos Ok ¡Asalto! Amaje, espérame Me tengo que curar el corazón ¿Te puedes curar? ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Cúrate! Vas muy despacio, mijo Hasta para curarte eres pendejo O no, gente O no, díganme que no Ahorita recientemente Para sacar otro tema en lo que ahorita está cargando la vida He estado subiendo más lo que son leyendas y creepypastas Y las dos creepypastas que saqué Una fue hecha por mí La otra también ¡Qué pedo! No, pero la segunda fue inspirada en hechos reales Ahora sí, este De lo que me pasó a mí de cuando era pequeño Eso va a ser una historia más después Pero a lo que me refiero es que esas Tanto las creepypastas como las leyendas Pegaron bonito O sea, son una puta chingonería que Poco a poco Pegó, ¿no? Y eso me alegra Porque gente Vio el video Les gustó Hay uno que tiene comentario muy largo Sí lo leí al principio Pero no lo he terminado de leer Para contestarle Entonces Pues Nada O sea Yo agradezco que comenten Obviamente Vamos directamente Y poco a poco voy a seguir subiendo cosas Así que si muestran el mismo apoyo Que como lo estaban haciendo ahorita Con los videos que Así están chiflando Este Como lo estaban haciendo Se los voy a agradecer un chingo Y lo voy a apreciar demasiado Además que me va a ayudar Para conocerlo más para ustedes, ¿no? Así que Les agradezco de corazón Ok Es como un laberinto Hola, mi vida Oh, ja, ja Pinche esquivón Vente, vente, vente Ay, 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 ay Gracias Yo también te quiero mucho Hola Buenas tardes Hola Hola Ya sé esquivar, pendejo Me lo enseñó Pikachu Qué pedo Uy, 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 uy Adiós Se tiran, ¿no? Qué pedo Ok Me dice Eh, pendejo No vaya por Uy, uy, uy Ya lo vi Ya lo vi Me inserté el huevo de derecho Perdón Acá hay un cofre Vamos por él Pero vas en chinga, güey Ahí va uno Ahí va otro Pasamos Ahí va uno Ahí va otro Y ahí va otro Ya Mejoramos un chico con esto Ah, huevo rojo Mi color Vamos Vamos de su vida, mami Vamos hacia ti, cielo Ah, qué pedo Ah, qué pedo ¿Cómo putas te ponen ahí de geta, güey? Renaces en el infierno No mames Y el otro pendejo Todavía Ahorita no, mi vida Ahorita no, cielo Gracias Ay, cabrón Eso me cuesta uno De chatarra, ¿sabes? Hasta la vista, baby Qué pedo Ok A lo mejor aquí hay un corte, gente La neta me la pasé muy de puta madre ahorita Pero va a haber un corte Para poder llegar al otro Este, huevito Que está hasta su puta madre Hasta la chingada Hasta aquí Entonces, este Me tengo, pues Dar cuenta Que tengo que dar toda la puta vuelta Como una misión cierta Hijo de puta Entonces, este Hay que dar toda la puta vuelta Y bueno Ni pedo Así que Ahorita volvemos Tal vez ahorita Si no me presenta una pendejada Más Riquísimo No mames, güey Mira Mira esa chulada Bueno, espérate Ahí, mira Qué pedo No lo había visto Está bien puta chulo Quien sabe que sea O sea Que forma tenga Pues Pero se ve bien chulo Un bar Sin sonaina O a lo mejor es Este Alguien que está haciendo Como que Señales de un recual O algo Ah, así dice Viene la lluvia Viene la lluvia U-ha-ha Libro chin U-ha-ha No Qué pedo Guau, rápido O sea También yo puedo saber Si va a presentar Es básico Uy, pendejo A ver, no puedo Ah, tenía que ser Ay, cabrón Me esquivo A ver si sepa la chica Ahí está Bien en la jeta Bien en los ojos Bien en los preciosos ojos A la madre A ver, cabrón No me estés esquivando Ser el jefe Ser el enemigo Contrario Significa no esquivar Pendejo A chingar a su madre A chingar a su madre Quien es que estar locioso Tocándome los pies Qué pedo Quítate Chingada madre Eres malo Malo, cabrón Es pedo Tengo un chingo de chatarra A lo mejor ahorita Por eso Lo mismo si han visto Ah, hay que ir para atrás Este, a lo mejor también Yo me imagino Que se habrán dado cuenta Que cuando hacemos Las misiones Nos dan un chingo De chatarra Como 30 creo Y como hicimos Tres misiones Me parece En donde ya no nos dieron Nada Bueno, o sea Donde nos dieron Nada más chatarra Y eso Pues se me llenó La chatarra Ahora sí Ya aparece Mi casa Llena de estupideces Y chatarra Menos mi mamá Esa es una bendita mujer Esa es una belleza Ese es mi mayor tesoro Entre tantas estupideces Que tengo en mi casa Pero este La neta que Que tengo tantísima chatarra Y ahorita me estoy dando cuenta Que a lo mejor Por la batalla final Tengo tantísima Pero bueno Continuemos Van pasando uno de los Estos cabrones Es que este Que le hacen A las de pedo Y va diciendo Ah cabrón ¿Qué es eso Que viene cayendo En mi cabeza Y macas Una putosa Rajadón explosivo Dolor intratesticular Continuemos Avancemos Avance Sigamos En esta travesía ¿Te das cuenta Que a lo mejor En estas pendejadas Mira Que luego uno agarra Y se da cuenta ¿Qué es esto? ¿Qué son estos botoncitos? Y si es gasolina Y si realmente Te vas quedando sin gasolina Y tú ni te das cuenta Combustible Se dice A menos que estas mamadas Sean eléctricas No sé Jaja Turbo mamada Va a recargar La energía En el espíritu Ahí donde ves Una explosión Ahí fue Con permiso Pues bueno gente Hemos llegado A la localización Del último huevito Que nos faltaba Y en lo personal Me parece que El más sencillo De conseguir Así que Yo creo que fue Hecho perfectamente A la medida Perfectamente A la situación Perfectamente A todo lo que Dios nos ha Otorgado ¿No? Vámonos Vamos en chinga Gente Vamos en chinga A las ruinas ¿Qué hay aquí? Qué bueno Vámonos Por acá Y gigantesco Mira por acá Seguí un cofre Ya no nos andamos Sin mamadas Güey Ya estoy sin chinga Mira Vámonos ¿Hay un logro Por conseguir Todas las latas De pintura O algo Bueno Por acá Por aquí se ve Bien tentador Por aquí Creo que no era A ver Ah Me fui por atrás Por aquí Ha de ser ¿Tú crees? Con permiso Buenas tardes Tú ni al pedo Te mandan a la chamba Y ni al Pendejo No mames Qué pedo Loco Una disculpa Por aquí Por aquí Por aquí Vámonos Vámonos Recorcho Les dice ¡A huevo! Ya tenemos Los huevos Literalmente ¿No? Sin albur Sin nada Y es más Para despedirnos De este Hermoso caballero Vámonos Tal vez Adelante Me tiene que seguir Todavía ¿No? Ay Te mando un regalo Espérate No Ya Déjate de mamar Prácticamente Ya está todo ¿No? Ya nada más Es dejar los Blanquillos Ahí Aquí Pues bueno Gente La neta Que después De esta Controversia De lo que Pasamos En esta Situación Tenemos Por fin Los tres Blanquillos Los tres Testículos No es cierto No es cierto Ya tenemos Los tres Testículos Sí Los de los Blanquillos No es cierto Ya tenemos Los tres Blanquillos Los tres Jugos Para enfrentar A Charles A un duelo A muerte A un duelo En donde La vida Entre Este Pues el Victimario Y el No sé Donde el Protagonista Y el Antagonista Se van a enfrentar A un duelo A muerte En el que Uno de los Dos Tendrá que morir Obviamente El pendejo Va a morir Me muero Yo ¿Qué pedo? No, pero la neta Espero que les haya gustado Mucho Este video A pesar de que estoy En la universidad A pesar de que Me estoy metiendo Más en mi vida Personal Para pues ahora Sí Seguir Este Pues ahora Sí animándome A mí mismo A conseguir Más cosas A seguir Pues Mis sueños Mis metas Mi manera De ser ¿Quién soy yo? Pues ahora Sí que Voy a seguir Aquí trayendo Lo más que pueda Contenido Ahorita por ejemplo Estamos con Chuchuchalz Y el siguiente video Ya va a ser el final De este juego Cabrón Que la neta Desde que salió Lo intenté conseguir Lo conseguí Lo traigo Y ya después De un año y medio O dos años Creo Ya estoy trayendo O sea Ya estoy trayendo El puto final La gente que esté Sidiéndome Los quiero un chingo Cabrón Los amo A los hijos de puta A los 674 Me parece Los quiero un chingo Los amo Porque Nadie los obligó A meterse aquí Y aquí están Así que los quiero Un madral Y a su dinero No es cierto Tal vez A futuro Ahorita no Ahorita sí quiero Sus corazones No es cierto No pero la neta Espero que les haya gustado Mucho mis pendejadas Mis estupideces Cualquier comentario Cualquier sugerencia O cualquier juego Que quieran que suba Díganmelo Y lo voy a intentarnos traer Intentar porque Si cuesta dinero Necesito dineros Y eso cuesta Esfuerzo Trabajo Y tiempo Así que a lo mejor No lo traigo luego Pero va a ser una idea Para traerlo A futuro El comentario Que me haya dicho Ah tal juego Lo juegas por favor Lo voy a poner ahí En el inicio del video Ah tal persona Pues ahora sí Sugirió tal juego Ahí está Se los traigo Ah Besos 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 Hasta donde te llegue el sol Por favor Porque si Donde no te llegue No creo Te putea Tu jefa Tu jefe Tu novia Tu novio Y si no También me los chingo a ellos No es cierto Y pues la verdad Este Pues nada más que decir La verdad que También con lo de las Clipastas leyendas Cualquier sugerencia Cualquier comentario Que quieran De la comunidad En donde ustedes están Háganmelo saber La neta Es un Pues ahora sí Es una ayuda Y es una chingonería Darse cuenta De que puedo subir Y que no Y hacer mi mejor esfuerzo Para darles cosas Y por fin Después Después de tanto tiempo Deshacerme de esta Puta marca de agua Que ha de estar Por aquí abajo Por aquí Chingar a su madre Y pues nada más que decir La verdad que espero Que les haya gustado el video Disfrutenlo Con sus padres Con sus familias Con sus amigos Con sus amigas Con sus novios Con sus novias Con cualquiera que quieran Cabrones Con su puto perro Si quieren Y la verdad Disfruten mucho todo Disfruten mucho el momento Esfuercense todo lo que tienen A hacer Tomen mucha agua Y bye Ah Quiero otro bocado Todo lo que hemos guardado Lo Anderson Lo Definitely Lo André De la que Lo André Lo avenues De la que Plane Lo 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 So Lo Lo Gracias por ver el video.